Lo que yo había dicho estos días es llegar después de 20 días de carrera, por lo cual las fuerzas son muy medias las de todos. Y bueno, me defiendo bastante bien a Contraloe y bueno, esperemos mañana a ver que me salga una buena crono. Rigo, la historia dice que usted en todas sus oportunidades le ha ganado su Rigo Criplón en el contramedor. La historia no importa, lo que importa es el presente y es mañana. Entonces, ahora sabemos que Frun es un gran corredor, que va muy bien a cronómetro, que tiene 30 segundos de ventaja. Y que bueno, que va bastante Contraloe, que es muy bueno. Rigo, pero mañana ya será el día de las certificaciones y todo, ¿del podio no lo saca nadie? Bueno, a ver, estoy bastante bien, tengo ventaja sobre los otros y bueno, hombre, ¿cómo me van a sacar? Yo espero que no. No, 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 no.